Todo con Orlando Queridos amigos, sean bienvenidos. Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo las galaxias circunvecinas y para todos los extraterrestres que nos visitan en las redes a diario. Antes de comenzar con el tema de hoy que ya saben que es habitual con nuestro invitado José Hernández Quiero hacer referencia a algo que publiqué en las redes creo que fue el miércoles de esta semana donde producto de un profundo estudio de una cavilación severa encontré algo que yo nunca había oído decir ni había visto en ninguna parte y es que descubrí por experiencia personal porque yo duermo de vez en cuando que en los sueños no llueve en los sueños no llueve acuérdate de alguna vez que hayas soñado que llovía incluso que nadabas o que estabas en el agua no sé si en un barco se sueña que vas en una lancha en un yate, en un bote en una curiara, en una piragua ¿Ah? en una balsa en una chalana los muchachos saben su sinónimo ¿Alguno de ustedes ahí en la cabina ¿Ha soñado con lluvia? no que esté durmiendo y llueva sino que llueve en su sueño ¡Ah! entonces resulta que yo pongo eso en las redes y digo, mira ¿Tú te has fijado, chico? que no no, en los sueños no hay lluvia no hay lluvia y doscientas pero oye, verdad, verdad, verdad y por qué será dinos ajá, dinos por qué porque la gente creía que yo estaba poniendo porque yo iba a hacer un chiste o yo iba a decir cómo era no, yo no tengo idea entonces hay una dos personas de esas muchas que me dijeron que era verdad yo sí pues yo sí es porque esa gente que entra en las redes para ver cómo hace para llevar a la contraria al resto de la humanidad ellas dicen que ellas porque son dos señoras que ellas sí han soñado con lluvia yo la verdad es que a menos que se hayan mojado la cama que es la única humedad que entonces es de verdad que está mojada y tú no sueñas con lluvia tú te despiertas en el momento que te estás haciendo pis de todas maneras yo lo único que tengo que decirle a esa señora que cree esas señoras que dicen que ellas sí soñaron con lluvia es que no se lo creo a menos que estuvieran soñando esa es la única explicación ya regresan yo sé bueno amigos vamos a continuar y es José Hernández con el cual tocaremos varios temas está el tema de obviamente Halloween el mes esotérico la magia el karma el esoterismo la muerte y la reencarnación y por supuesto no vamos a tener manera de evitar de soslayar el tema del terrorismo debido a lo que ocurrió en días pasados en la ciudad de Nueva York José gracias por estar con nosotros como siempre rapidito una pregunta porque yo ando con esa preocupación y ese tema en todos lados yo abrí el programa de hoy diciéndole a la gente que yo había llegado a una conclusión y es que en los sueños no llueve en tus sueños llueve no tú te has fijado tú te has fijado en eso te habías preguntado por qué eso ocurre a menos que tú lo sepas por qué ocurre no llueve en los sueños no hay agua yo no sé si alguien sueña que esté en un lago que se está ahogando en el mar pero yo no recuerdo ni un solo sueño donde yo esté en el mar y mira que yo sueño despierto con un velero pero no es el mismo caso bueno tenemos temas ahí para otro día ¿no? ¿por qué no hay lluvia en los sueños? es hasta un título bonito ¿no? ¿por qué no hay lluvia en los sueños? José estamos en un mes donde quieras que no quieras que sí sin querer queriendo como diría el chavo la gente se mueve en el mundo de lo esotérico unos más en broma que otros otros muy en serio pero es un mes de verdad de brujas cuéntanos háblanos de eso bueno buenas noches buenos días en primer lugar debemos entender que la palabra esotérica deriva de todo lo que tiene que ver con el nivel interior del ser todo lo que es interno en el entendido de que la realidad de nuestra vida tiene su parte externa visible literal si se quiere y tiene su parte interna y profunda todo lo que tenga que ver con el ser desde lo más profundo a nivel de su alma a nivel de su conciencia tiene que ver con lo esotérico y también por eso es que le llaman ciencias ocultas lo oculto porque en el interior de ti no es visible en cambio la palabra exotérica con X tiene que ver con todo lo externo entonces en el mes de escorpio ahora que ha empezado hace dos días la gente la humanidad las tradiciones las creencias se orientan hacia todo que tenga que ver con la ciencia del ser con con también también fruta en jol existen dos tradiciones que se han venido degenerando de lo que originalmente era que es la oportunidad este mes para poder desarrollar la conciencia de es decir que no solo en la parte comercial y de la fiesta y de la cosa del halloween es una fecha importante sino que además es una fecha importante de verdad como el inicio de de un de un de un nuevo ciclo porque te entendí que este es el inicio este ciclo de escorpio no termina ahora cuando termina el signo de escorpio el 23 de noviembre sino que ahora hay una regencia de escorpio por un año ¿eso es correcto? el signo de escorpio termina el 21 del mes de noviembre 21 de este mes pero lo que pasa es que coincidentemente el planeta júpiter ha ingresado a escorpio cuando decimos que el ciclo de escorpio termina el 21 de noviembre se refiere a que el sol el astro rey está ubicado en el signo de escorpio y cuando decimos que júpiter está en el signo de escorpio júpiter que tiene otro nivel otro movimiento otra revolución demora un año por cada signo el sol demora un mes o sea que va que va a regir un año en escorpio júpiter exacto entonces en este mes y también en este año por el lado de júpiter los valores esotéricos van a estar muy en boca hay una hay algo que también se relaciona mucho con esto y es que así como sentimos que eso de verdad está ocurriendo vemos ya lo hemos comentado aquí pero acabamos de vivir otra vez un oscuro evento en las calles de nueva york donde un joven que no cumplía los 30 años se sataniza de un día para otro y arremete precisamente en el día de halloween contra una cantidad de personas y logra ultimar a 8 hay una persona que seguía muy grave todavía no se sabe si vivirá y 20 y tantos heridos y que esto lo quiero pegar aunque parezca mentira con toda esa cosa esotérica que no es de gratis que además también en la creencia en el calendario gregoriano y en la creencia católica el 31 es el día de todos los muertos y el primero de noviembre fue el día de todos los santos fíjate que ahí está nada más y nada menos que todo el ciclo de la vida de la muerte al nacimiento o del nacimiento a la muerte justamente en términos esotéricos el terrorismo tiene que ver con un acabamiento un final una psicología que se orienta hacia una fase terminal determinación determinación de un ciclo pero es una degeneración es como que la humanidad en su ciclo su ciclo de vida la humanidad o los ciclos que tiene la humanidad en diferentes etapas de su existencia tienen etapas de fulgor de apogeo pero también etapas de decadencia esa expresión del terrorismo es como un fin de un ciclo una forma de ver la vida ya extrema completamente perturbada completamente maligna y con escasa conciencia de ser entonces el esoterismo lo que estudia es los valores del ser humano lo más profundo el ser humano hacia su evolución porque el fin es la evolución de la humanidad entonces por ejemplo tenemos en cuanto a los doce signos del zodíaco a aries por el representado por el carnero a tauro por el toro gémino por los gemelos pero también por el mono cáncer por el cangrejo leo por el león pino por el ratón pero también por una virgen libra por la balanza escorpio por el escorpión porque este signo es de extremos lo más bajo que sería la serpiente o el escorpión que tiene su ponzoña o más alto que está representado por el águila después sigue sagitario con su simbolismo el macho cabrillo acuario que es el ser humano o tanque y piso que son peces José hay un final definitivamente no se puede ver de otra manera es un ciclo que termina bueno como todos estos finales que ha visto la humanidad ¿cuál sería el penúltimo final que vio la humanidad antes de este? el penúltimo final ¿Hitler? este no Hitler es el comienzo o sea la etapa del nazismo y la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial y ahora que viene a ser casi como una tercera guerra mundial la que estamos viendo en un sentido fáctico es el es el final de este nueve del último ciclo y el final del anterior ciclo fue antes de la etapa de Jesús el Cristo antes de la etapa de Jesús tan tan grandes son los periodos hubo un tiempo también de acabamiento un tiempo de terminación vamos a hacer un corte pero quiero volver a esto porque yo creí que hablábamos de periodos de que se yo que podían durar entre 30 40 50 años pero me está hablando que de la aparición del Cristo a Hitler es todo un periodo completo si estamos hablando del ciclo de 2000 2000 años ya vamos a regresar José gracias ya vamos a regresar para que desarrolle eso ya volvemos con José Hernández aquí estamos nosotros seguimos aquí haciendo el programa Alexis José yo bueno nos quedamos en las etapas en los ciclos José entonces quiere decir que los ciclos son mucho más grandes mucho más amplios correcto hablamos de Cristo hablamos de Hitler y además fíjate que Cristo está infinitamente más lejos de Hitler en todo sentido de lo que estamos nosotros de Hitler que quiere decir que esos ciclos se han ido como acortando no lo que quiere decir es que hay un gran ciclo de 2000 años y hay pequeños ciclos o micro ciclos de aproximadamente 50 a 70 años este es un micro ciclo si siempre te he dicho a ti que yo te respeto mucho porque tú no eres un adivino tú eres un astrólogo tú eres un científico tú eres un hombre serio si la pregunta no va quiero que la dejemos para una próxima oportunidad ok porque no sé nunca se me había ocurrido preguntarte pero fíjate aquí estamos el terrorismo el yihadismo para donde va eso porque cuando uno se pone a analizarlo uno ve que esto es una historia sin fin si lo que se plantea en una mente absolutamente esquemática y prehistórica para decirlo así para acabar con eso y bueno cuáles son los países del yihadismo este y este y este bueno blum 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 se acabó lo cual es una locura por supuesto pero si no ¿cómo se acaba? porque fíjate que no es una gente con la que tú quieras y puedas negociar sobre todo con la que tú puedas negociar tal vez tú quieres negociar pero no puede no es que digan bueno señores vamos a sentarnos a ver qué es lo que ustedes quieren ¿quieren territorio? ¿qué es lo que quieren? no sé no, no nosotros lo único que queremos es que ustedes se mueran todos nosotros lo único que queremos es que ustedes desaparezcan porque son infieles y los infieles tienen que morir ¿a dónde vamos a llegar? es una una un final es decir una psicología de acabamiento de fatalidad de terminación de no interés por la vida de terminar con lo que representa vida es una etapa muy difícil la que estamos viviendo con eso no se puede negociar con eso no es difícil controlarlo cada vez es más difícil cada vez ingenian nuevas maneras cada de de fatalidades entonces lo que estamos asistiendo lamentablemente es a una degeneración y perturbación por parte de 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 mucha gente de de parte de la humanidad de tendencias no se explica no hay una lógica igualmente la política como la estamos viendo no tiene lógica hace muy pocos años 20 10 15 20 años sin que sea una etapa de oro por lo menos era un poco más llevadera ahora estamos llegando hacia una terminación se necesita lo que se necesita es una regeneración de valores una nueva educación una educación más orientada hacia lo que representan los valores del ser humano claro pero la educación en la educación está la clave aunque veremos las respuestas después de varios decenios claro como lo vamos a conseguir si para ello alguien algún liderazgo del mundo debería comportarse con mayor prolijidad y pulcritud y decencia y civilismo y no es lo que está pasando es decir cuando a uno de los hombres más importantes al lado del hombre más importante del mundo el presidente del país más grande del mundo ahora le acaban de descubrir no solamente que tenía cuatro pasaportes con cuatro nombres distintos que es este señor Manafort sino que además de eso ha lavado millones de dólares ha contribuido a que se puedan lavar millones de dólares y no se sabe si esos millones de dólares tocarán o no la campaña política de Trump sin que esto exima a la otra punta de lo que dicen que pasó con todo eso de los arreglos de Rusia y Hillary Clinton entonces estamos viendo una especie de mafias que se enfrentan y que ahora también se mueven alrededor de los gobiernos de los países antiguamente la mafia yo lo que podría podría decirte es lo siguiente es como una es una etapa en que está surgiendo como está manifestándose como karmática como el karma sí acerca de eso yo tenía para poder decirte en esta oportunidad que lo que es el karma es una ley el karma es una ley de acción y de reacción de causa a efecto por ejemplo yo tiro un golpe estoy creando un karma porque hay una acción de dar y una reacción todo lo que se hace es el karma pero entonces existe un karma de luz un karma positivo y existe un karma negativo nos dará tiempo nos dará tiempo el karma es un concepto que yo siento que maneja más la gente que el dharma te da tiempo en dos minutos a contarme el dharma por lo menos el dharma y lo desarrollamos en otro programa el dharma es una es todo lo que tenga que ver con lo sagrado del ser humano es el mundo interior el mundo sagrado y vivir y mantener y conservar a pesar de todas las experiencias y de todas las situaciones es como vivir en el paraíso estando acá en este mundo tan complicado ok o sea ser capaz en medio de todo lo mundano por así decirlo de conservar tu esencia así es mientras que el karma es una acción es acción y reacción una reacción de tu acción en el mundo solo para terminar lo que estamos yendo en el mundo es que hay una manifestación karmática pero desde un punto de vista de la parte negativa del karma de todas las cosas que se han estado haciendo fuera de la ley fuera de la ley no de la ley de legalidad la ley de la naturaleza todo se paga todo se paga todo lo que uno hace tiene una se regresa y entonces el el mundo está como viviendo esa experiencia para tener que tomar conciencia de que así no se puede construir una nueva civilización bueno que que bueno oírte hablar así porque definitivamente esto parece que todos los karmas nos lo hubieran guardado para que se afloraran en esta época porque que cosa tan impresionante jose muchísimas gracias nos vamos a volver a encontrar la próxima semana de verdad muy agradecido nos seguimos viendo y a ustedes queridos amigos gracias por habernos permitido acompañarnos durante este rato que el dios de su fe me los bendiga y acompañe mucho nos volvemos a ver aquí en la señal de c24 gracias 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 a ustedes bye c24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana usen la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana carmix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía españa presentó todo con orlando un acertado un acertado un acertado y el cuidado